Hola chicas, buenas tardes, hoy hasta me traje el micrófono porque mi marido anda de noche y no lo quiero despertar y por eso estoy hablando bajito Pues nada chicas, aquí vamos a empezar un día más de vlog Ahorita voy a hacer algunas cosas y pues acompáñenme, bienvenidas Si son nuevas por favor suscríbanse, regálenme un like y déjenme un bonito comentario Muchas gracias por pasar por aquí y pues vamos a empezar Y pues bueno chicas, como les digo mi esposo andaba en turno de noche Entonces pues estaba dormido y lo que menos quería era pues hacerle ruido para que se despertara Yo lo que quería era que pues descansara un buen rato Y pues bueno me puse mientras a pelar esta jícama que habíamos comprado en el tianguis Compramos varia fruta y pues me puse a pelarla y a cortarla para tenerla lista Ya que pues bueno así es, les es más fácil, nos es más fácil a todos pues comerla Y aparte pues también la quería para ponerle en el lunch a mi hija también Este como un pequeño snack Entonces pues chicas estaba partiendo esa jícama Y pues después que terminé lo que hice fue ponerme a lavar los trastes Ya que pues tenía bastantitos ahí Ya se me habían acumulado Entonces pues me puse a lavarlos ahí rapidito Y pues tratando de no hacer tanto ruido Porque pues no quería despertar al marido Pero pues tenía que lavar esos trastes Y pues nada Ah miren chicas No sé si pueden ver que pues tengo cucharas colgadas Bueno pues es porque estuve colocando ahí en la repisa No sé si se acuerden los percheritos que les mostré en un video Que compré en Shane Y los estuve colocando ahí Y bueno pues ahí es donde estoy colgando mis cucharas Me es mucho más fácil tomarlas de ahí Rápidamente las puedo tomar sin tener que andarlas buscando en los cajones Entonces pues la verdad es que me encantaron Intenté ponerle tazas Pero la verdad es que como no les puse un tornillito o un clavito Para que no se como que se abrieran Si colgaba una taza el peso ganaba y se iban colgando hacia abajo Entonces pues decidí mejor solo poner cucharas Y pues ahí está también el colador Y está un pocillito en el que a veces caliento agua Que ese no es pesado Entonces pues sí chicas La verdad es que me gustaron mucho Y pues me ayudan bastante Bastante chicas Me encantaron Quisiera pedirme algunos Otros dos más tal vez Pero pues ya Ya veré más adelante Si los pido O si me quedo Pues solamente con esos dos Y pues bueno chicas Ya ahí estaba casi a punto de terminar de lavar los trastes Gracias a Dios Y pues a seguir con lo que seguía Y pues lo que seguía era pues como siempre Doblar las toallas Y ponerlas en su lugar En el baño En el mueble que tengo ahí Entonces pues fue lo que hice Y pues acomodar un poco lo que era la sala No estaba tan tirada Así que no era gran trabajo Y después me puse a empezar a hacer de comer Unas milanesas de res Y empanizarlas Para poder este pues comer Ahí estaba viendo un videíto de mi amiga Corina Huacón Que si no la conocen Los invito a que la busquen y la sigan Tiene videos muy muy padres También de limpieza Y pues si chicas Ahí estaba yo Con las milanesas Empanizándolas Para que cuando llegara la hora de la comida Bueno pues Despertara mi esposo Para que comiera Y pues Él por lo regular Se despierta Come Se baña Y pues se vuelve a dormir Otro ratito O si nos da la hora De pasar a la escuela Por la niña Para pasar por ella La prepa Bueno pues nos vamos Para la prepa ¿A la siguiente? Y la verde ¿Cuál es la verde? ¿Dónde está la verde? Esta No Este es el libro verde Yo quiero la libreta ¿Cuál? Una libreta verde Esta Sí Y Un libro morado ¿Este? Libro Morado ¿Cuál? Un libro morado ¿Cuál es color morado? No, es así ¿Cuál es morado? Púrpura Un púrpura ¿Este? Sí Y Una roja 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 Una libreta roja Ay, se le salieron los papeles Listo Y pues bueno chicas Este ya Era el día Siguiente Y pues Tocaba A esa hora Hacer de comer Me puse A hacer Un arroz Y Bueno Ahí puse A cocer Unas piernitas De pollo Que Este Más adelante Pues Las iba a preparar De distinta manera Pero pues Primero estaba haciendo El El arroz Para que estuviera Listo Y pues ahí me estaba Dando prisa De nuevo Mi esposo estaba dormido Así que trataba De no hacer Tanto Ruido Para no despertarlo Pero pues ya saben ¿No? Pues tenía que hacer De comer Tenía que hacer Las labores Diarias Y pues aunque No quería Pues ahí hace Un poquito de ruido Pero Gracias a Dios No se despertó Entonces Pues y ahí Sigue haciendo Yo Mi rico Arrocito Rojo Y aparte También Estaba lavando Pues las cosas De la cama Unas cosas De donde se duerme Mi niña Este Y otras De mi cama Porque iba a cambiar Las Las sábanas Y la colcha Entonces pues Estaba lavando Ahí Varias Fundas Sábanas Colchas Cobijas Y pues sí Para hacer todo Ese cambio Y pues nada Ahí estaba Tendiendo En el patio Que muy apenas Me ocupo todo Porque pues Mi patio Es muy Muy chiquito Entonces Apenitas Apenitas Este Quedo ahí Un poquito Amontonado Pero Pero Quedo todo Eso fue lo bueno Que no Este No No me quedó Nada Fuera de Entonces Sí Pues estaba Ahí acomodando Todo Ya había terminado Y pues Seguía Lo que Sigue Iba a sacar Esas piernitas De pollo Y Este Las Iba A preparar Las Voy a Condimentar Con Pimienta Limón Y Sal Me parece Es un polvito Que venden Un sazonador Que venden En En los Supermercados Y les Iba a poner También Un poquitito De aceite Nada más Unos esprayazos Pero bueno Ahí primero Les estaba quitando Lo que es la Pielecita Toda la Pielecita Se las estuve Quitando Entonces Pues sí Para poder Seguir Con El Pues Los condimentos Que le iba a poner El polvito Y pues Sí Chicas Ahí estaba yo Preparando Esas piernitas De pollo Y Bueno Pues ya Después de Haberles Quitado La piel Como les Digo Les eché Un poquitito De aceite Solamente Unos Dos Tres Esprayazos O no sé Cómo Se le Diga Y Este Y pues Le pese A Poner Ese Sazonador Que les digo Es pimienta Sal Y limón Y Las metí En la freidora De aceite Aceite En la freidora De aire En A 200 grados Por 15 minutos Este Porque mi marido Se le antojaron Así Me dijo Que Las pusiera Él me Dijo Cómo Hacerlas Y Pues Yo le Hice Caso Y Pues Ya Ahí Estaba Terminando De colocarlas En la freidora De aire Para Pues ya Meterlas A cocinar Y Pues bueno Chicas Así es Como quedaron Las piernitas Un poco Doraditas No las quería Tan Doradas De mi marido Así que Pues me dijo Que así Estaban bien Y así Las dije Hola chicas Pues ya aparezco Por acá Nuevamente Y Como vieron Es otro día Distinto Pero Hoy también Estoy hablando Bajito Porque mi esposo Está dormido Porque anda de noche Entonces Si pues ya vieron Este Lo que estuve haciendo De Comer Que fueron Estas piernitas Pero ya no les grabé Pues todo en sí Este Fueron las piernas Con arroz Y frijoles Este Ya no les grabé Nada de La comida Porque Pues ya Nada más Comimos Rápido Y Pues si chicas Pues creo que eso va a ser Todo por el video De hoy Muchas gracias Por haber Llegado hasta este punto Muchas gracias Por haber visto Todo el video Se los agradezco Mucho Y pues ya saben Si son nuevas Por aquí Suscríbanse Déjenme Su like Y un bonito comentario Y pues nos estamos viendo En otro Video más Próximamente Espero muy pronto Espero ya estar grabando Más seguido Porque ahorita No he tenido Pues mucha chance Como pueden ver Estoy cuidando A mi sobrina Entonces Pues Eso me lleva Un poquito de tiempo Pero no pasa nada Estamos contentos Cuidando A la A la nena Que es un pingo Es un chuki Le digo a mi cuñada Que es un chuki Una chukisita Pero bueno amigos Entonces Pues muchas gracias Por haber visto el video Y nos estamos viendo Próximamente Bye